Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue miedo Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo Te voy a hacer con todo este amor Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida, de un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón Le di todo mi amor No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que me quema la carne y que me hierve la sangre Ya me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Gracias por ver el video.